Te presentamos nuestro simulador de espacios confinados en molino de bolas. Aprende de forma interactiva y segura. El kit de simulación incluye un visor MetaQuest 2 y Hand Tracking. Tus manos reemplazan los controles físicos. Vive una experiencia de trabajo en espacios confinados en molino de bolas, de forma segura, interactiva y efectiva. Delimita el espacio de trabajo. Establece los límites del área de trabajo antes de ingresar al espacio confinado. Medición de gases. Ve a la mesa de trabajo para tomar el detector y mide los gases antes de entrar al molino. Contesta adecuadamente las preguntas para realizar el trabajo. Trabajo de forma segura. Si la medición de gases te indica que fue adecuada, realiza las labores de forma correcta y con normalidad. Trabajo de forma insegura. Conoce qué pasaría si la medición de gases te arroja una baja concentración de oxígeno y de todas maneras realizas el trabajo. Experiencia del vigilante. Vuelve a realizar el trabajo de espacio confinado, pero en esta versión desde la visión del vigilante. Protocolo del vigilante. El vigilante deberá probar las comunicaciones con el operador dentro del molino y revisar la integridad de su compañero. Feedback final de la experiencia. La experiencia termina explicando al vigilante por qué sucedió este accidente. Finalidad de nuestro simulador. Concientizar y familiarizar a los operadores con los riesgos asociados a las tareas de bloqueo de energías en molinos de bolas. Capacitación sin riesgos ni accidentes. Más efectiva y accesible que los métodos tradicionales. ¿Te gustaría conocer más? Capacitación sin riesgos ni accidentes.